Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón. Matona santa, ahora qué encorno. Vente. ¿Qué hacen acá ahora? ¿Cómo está, señora Laura? Permiso. Mire, estuve hablando con Caridad. Ella me dijo que usted tenía un problemita, entonces vinimos a ver si hacía falta algo. No, no, no me hace falta nada. Le agradezco. ¿Qué ha pasado con Juliana? Juliana sí que en su tisitura. Rolando, le estoy hablando. Se quiere ir. ¿Yo? ¿Usted qué? La niña, ¿se quiere ir de la casa? Sí, ma, hable bajo porque está en el cuarto la niña. Mire, es que esa edad es muy difícil. ¿Eso es lo que yo digo? Es difícil, la verdad que es muy difícil. Él ya está haciendo los bolsos ahora, desmantelando todo el cuarto. Yo no sé qué voy a hacer. Mire, señora, usted me va a disculpar, pero yo creo que ella está tratando de imponer condiciones. ¿Entiende? Y yo creo que usted debería negociar con ella. ¿Negociar? ¿Sabe que yo soy un hombre inteligente, Rolando? Porque me está abriendo la cabeza este momento. Porque ella me viene demandando cosas, cosas. Eso es verdad. Pero todo eso empezó a pasar cuando el cretino... Ay, Laura. Laura. El cretino de mi ex, digamos, vino acá. Porque es una constante. Cada vez que se malandra aparece a mí, me arruina la vida. Es verdad. ¿Y pudo hablar con Rafael? Yo con ese amigo suyo no hablo. Tampoco quiero sentir hablar. Claro. Mire, señora Laura, negocié con su hija. Yo le voy a decir que su consejo puede negociar. Bueno, entonces yo ya me voy, porque como sabe, no, en la cantina vamos a grabar ahí el programa. Ay, Madona Santa, el programa de televisión, yo tenía que estar ahí. Pero mire, con ese problema... No se preocupe por eso, señora Laura, que yo me encargo de todo. No, sí. Por eso estoy yo allí. Le agradezco. Era un día importante. Yo tenía que estar ahí, en la cantina. De todas maneras, le digo que yo hablé con Raquelita. Le dije que limpiara todo bien, limpito. Sobre todo la cocina. Le pido, por favor, Rolando, usted personalmente me supervisa la cocina. No quiero ver que salga por la pantalla una mancha de grasa en mi cocina. Sí, sí, sí. No se preocupe, que yo me voy a encargar de todo, señora Laura. De verdad. Bueno, le agradezco mucho a usted, Rolando, que haya venido. Y le agradezco a usted también el consejo que me dio. Créame que lo que me dijo me hizo muy bien. Bueno. Bueno, muchas gracias. Me alegra mucho. Bueno. Entonces nos vemos. Vamos, sí, sí, sí. Vaya nomás. Hasta luego. Hasta luego, ¿eh? Cierro. En las oficinas de Ronnie. Pero ¿cómo puede ser tan enfermo ese tipo? ¿Por qué se sigue ensañando conmigo si lo de caridad ya fue? Sí, en realidad, aunque vos no estés con ella, seguís siendo un peligro para él, ¿entendés? Y él sabe lo que caridad siente por vos. No, no es eso. Lo que pasa es que es un psicópata. Un enfermo. Me asusta, te juro. Me da miedo lo que pueda hacer con Lucas. ¿Crees que Gado, querés que vaya a hablar con él, que lo vaya a buscar a Lucas? No, 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 no. No hagas nada, no, déjalo. Hay que dejarlo solo por un tiempo. Sí, pero no está hecho para estar solo, Lucas. Ya lo sé, eso es lo que peor me pone. ¿Por qué carajo me tengo que comer todos los garrones yo? La madre tendría que estar acá ahora. Leticia, que es la que armó todo este quilombo. Lo tendría que arreglar ella ahora. No sé qué decirte. Nada que me vas a decir, no me digas nada. Mi amor, vos tenés que grabar el programa. Vamos. Sí. Pero si vos no querés venir, no vengas, ¿eh? Está todo bien. ¿Cómo que no? Sí, te acompaño. No, 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 no. No, 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 no. ¿Habló con su hija? Eh, no, no, no. La verdad que no se puede hablar con ella. Está en un estado que mejor ni le cuento. Escúchame una cosa, Rolando. Yo le quería decir, hágame un favor. Póngame el cuadro de la dona Bafuta, ¿eh? Ahí atrás, justo de donde está la cámara. Eh, aprovechamos que están firmando el programa. ¿Qué le parece? Le damos un poco de publicidad, ¿eh? Ah, sí, 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 puede ser. Sí, sí, porque eso nos va a ayudar bastante para la publicidad. También yo le quería decir que le parece ponerme un cartelito, disimuladamente, obvio, ¿no? Que diga una cosa sencilla. No cerramos el mediodía, pasta casera, precio económico, algo así, más o menos, ¿qué le parece? Bueno, señora Laura, yo voy a ver qué se puede hacer, de verdad. Y, mire, me mandaron a despejar la zona porque van a comenzar a grabar. Ah, sí, no, no, lo dejo, lo dejo, ¿eh? Vaya, tranquilo. Caridad, ¿por qué no te vas maquillando si empezamos? Ah, sí, ahora mismo voy. Rolando, les quería agradecer a vos y a tus socios por prestarnos la cantina. Es muy buen gesto, ¿eh? No, pana, aquí no hay nada que agradecer. Todo esto lo hago, de corazón. Mirá, yo quería... Hola. Hola. Bueno. Vení. Ven acá. Él es Román, este es el amigo mío que yo te dije que nos iba a ayudar. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿sabés? Escuchame, él te va a hacer unas preguntas, ¿sí? Eh, decimerito, vos estabas en un reformatorio, ¿no? Sí. Y te escapaste. No. Sí, sí, te escapaste. Bueno, sí, me escapé. ¿Y cuánto haces eso? Él sí es cana. Sí, él es cana, sí. Pero está todo bien, es amigo mío. Quedate tranquilo, no te va a deschavar. Igual yo no vuelvo a saludar ni en pedo. No, no, quedé tranquilo que yo no te quiero llevar ahí de ninguna manera. Estoy tratando de ayudar. Decime, cuando, cuando te escapaste, ¿a vos te ayudó tu viejo a eso? ¿Él te ayudó a salir? No, fui yo. Pero no quiero hablar más. Está bien. Eh, bueno. Vale, espérame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que la mano viene jodida, hermano. Porque si el padre lo lleva a encontrar, te lo puede sacar y vos no podés hacer nada. Bueno, pero... Bueno, sí, es así. Porque ponéle que vos le pongas una, qué sé, no sé, una denuncia por malos tratos. Lo único que lo vas a conseguir es que al pie lo mandan de nuevo al reformatorio. Sí, pero... Se escapó. Es una cagada. Bueno, pero es así. Escucha, que no te van a dar la guarda a vos. Sos un expresidiario que gana 300 magos por mes. Es una cagada, pero es así. Sí, bueno, sí, está bien, pero yo no voy a dejar que este hijo de puta se lo lleve otra vez. Disculpame. Mira, vine a buscar un truco que me parece que... Ah, bueno, sí. ¿Qué es lo acá? Está bien, busca tranquilo. No, en realidad vine a hablar con vos. Dime. ¿Vos sabés que el lugar está parando en las oficinas de Rolando? ¿Cómo? Se me llamó hoy, está durmiendo ahí. No, no, pero esto no puede ser. Yo voy a hablar con Rolando porque no puede ser. Y de verdad, mira, yo no sabía nada. Tienes que creerme. Sí, te creo, te creo, te creo. Bueno, igual voy a hablar con él porque no puede ser. No, no hables, no hables. Dejá. No le demos el gusto, lo que quiere es joderme. No le voy a hacer el juego. Y hablaste con Lucas. Eso es bueno. No, no es bueno, no. No quiere verme más, no quiere hablar más conmigo. Para eso me llamó. Bueno, pero algo tienes que hacer porque él te necesita. Y también sufre mucho. Sí, pero si no quiere, no quiere, bueno, lo tengo que respetar. Ve, ese es tu error. Aceptar así lo que te duele, así como así. No, peleala. Acércate. Busca, no sé, la manera. Ya sé que no es tu hijo. Pero ustedes se pueden, no sé, hacer amigos y quererse mucho. Él no quiere. Bueno, pero algo tienes que hacer. Hazme caso. Escríbele una carta, dale. Dile lo que sientes, lo que te pasa. Hazlo. Escríbesela, yo se la llevo. No sé. Puede ser. No me gusta verte así, mago. Bueno, te dejo maquillarte. Tranquila. Tranquila. No. 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 Lo que te pasa es en el medio de …